Buenas tardes amigos, tengo algunas buenas noticias. Cuidado a otras personas, que él se mantiene fuerte, ha estado revisando todos sus comentarios, agradece que estén preocupados por su recuperación, quiere dejarles saber que ahora la verdad que ha salido, se siente sin tanto peso, que siente que se está curando por dentro, él estará en un lugar donde no podrá estar en contacto con sus seguidores, que les agradece mucho a todos y que Dios los bendiga. Esto es lo más reciente que dice Matt, donde estará ocupado algunos días y se ha despedido de sus fans, lo posiblemente sean pocos días, o eso esperan los fans de Matt. Y algo que no se ha dejado en el suspenso es sobre su libro, donde estará publicando toda su historia, la cual muchos fans esperan poder leer. Esto se ha sabido de Matt Brown, ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!